Los seguidores de la familia real británica comentan acerca del cambio que comienza a dar la vida de Carlos III con la llegada al trono. Y es cierto, pero no es el único, porque para la nueva reina Camila es un gran cambio también. Podemos decir que es un nuevo comienzo, como tantas veces ha tenido que hacerlo Camila. Así fue cuando se unió en matrimonio al oficial militar Andrew Parker Bowles, padre de sus dos hijos. Luego con el divorcio y en cada una de las etapas de su relación con Carlos III. Lo que demuestra la capacidad que ha tenido para resurgir en múltiples ocasiones. Y lo paciente que ha sido ante una opinión pública que durante mucho tiempo no le favorecía. Haciendo un poco de historia, hace poco más de 30 años Camila llevaba una vida cómoda en el anonimato. Dedicada a sus hijos y disfrutando de sus caballos. Pero todo cambió cuando en 1992 se descubrió la relación que mantenía con el entonces príncipe Carlos. Y que había comenzado en los años 70, pero sin mayor repercusión pública. Fue en ese momento y a sus 45 años cuando inició para Camila una vida diferente. Y este sería tan solo el principio de un largo camino por recorrer. Quizás un momento más difícil surgió en 1995 cuando la princesa Diana concedió aquella inolvidable entrevista a la BBC. En la que habló abiertamente de la relación entre Carlos y Camila. Este tema acaparó los titulares y la colocó en el foco. Generando diferentes opiniones públicas. Pero Camila continuó adelante y en 1999 se dejó ver por primera vez en público con Carlos. Demostrando que su historia de amor era real y sigue siéndolo al día de hoy. En el año 2000, la reina Isabel II ayudó a restaurar su imagen. Aceptando coincidir con ella en el 60 cumpleaños del rey Constantino de Grecia. Un año después, fue el príncipe Guillermo el que estuvo con ella en un acto público. Borrando cualquier duda que pudiera existir en cuanto a un posible distanciamiento con su madrastra. Carlos y Camila fueron dando pasos lentos pero seguros. Logrando que Isabel II autorizara a la boda civil para formalizar de una vez la relación. Esa boda fue un nuevo comienzo para Camila casi a sus 60 años. Y la convirtió en la duquesa de Cornualles con nuevas responsabilidades. A partir de entonces se enfrentaba también a un reto. Ganarse a los británicos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?